¡Que nada te detenga! Descarga el app de Malta Vigor y contagia tu energía con todas las frases inspiradoras que encontrarás ahí. Búscalo en el App Store y en Google Play. Bueno, estamos después de esta competencia cardíaca, cardíaca, casi me da un paro cardíaco. Gente, no, por centímetros, por pulgadas. ¿Qué pasó ahí, Katiana? Nada, en realidad por parte de mi equipo es que estábamos bastante tensos. Había ese problemita de que estábamos muy acelerados. Y bueno, nada, todavía quedan dos competencias más. Y quiero decirles a los que están afuera, igual a mis compañeros, ustedes no tienen idea cuando están allí. Lo que estresa más es escucharlos a ustedes súper estresados. Así que para la próxima, por favor, que sean gritos de aliento y no de más crítica. Gracias. Ok, vamos a las personas que no pudieron ver desde el principio lo que es Calle 7. Comenzamos de cero, independientemente de lo que pasó ayer, arrancamos de cero, punto para todo el mundo, ¿no? Eso fue lo que decidió ahí la sede en Chile. Vamos a ver, vamos a darlo, a seguir dando y vamos a ganar, como ganamos ayer. Claro que ya es, gata por acá, venga, señorita. Vamos para la segunda competencia, participas en la segunda. Sí, en la segunda voy, en la tercera, y bueno, mi equipo dio todo, el 100% de ellos. Creo que nada más, se fue un poquito más de trabajo en equipo, pero... Creo que eran los nervios, los nervios de la gente gritando. Eran los nervios. Y en realidad, nosotros acá afuera también estábamos súper nerviosos, pero fue un momento cardíaco y yo quería llorar. Sí, a mí me va... Mira, de repente, si enfocan, a ver si por allá enfocan, normalmente nosotros no tenemos público, hoy tenemos un montón de gente y eso se iba a venir abajo. La gente gritaba... Sí, la gente gritaba... Yo creo que eso también ayudó un poquito en el estrés y los nervios. Sí, eso ayudó, yo veía a la gente y todo el mundo estaba diciendo, no, ya, en el último minuto, a los dos se los cayeron y por ríos. Sí, claro que yes. Vamos a darle paso ahora a Alexis, que está con el equipo rojo. A ver, ¿qué pasó allá, Alexis? Que ellos deben estar felices. A ver. Bueno, exactamente, qué felicidad. Y mira, que fue una competencia cardíaca, señoras y señores. Pero los ganadores de la primera competencia del día de hoy son el equipo rojo. Fue una competencia cardíaca. Yo estaba con Kevin, una competencia de un lado, apresábamos los dedos para que se les caieran los al amarillo, se les caía, pero por eso nos caían a nosotras. Yo casi me muero, Alexis, casi me da miedo. Increíble. Esto es no acto para cariaco, literalmente. Yo así, no tengo ni voz ya de tanto gritar, ay, ya la vida, yo no sé qué, así que, uff, agárrense de su silla, por favor. Háblame de las dos últimas veces que lo intentaron y la bola llegó arriba, pero se cayó. Lo peor de todo es cuando ya llegaste hasta arriba y has así de por fuera, tú así de, no. Oye, amigo, tú nos vas a matar en un ataque cardíaco, ¿qué está pasando aquí? Eh, yo no entiendo tampoco por qué no entraba, porque ya llegaba arriba, yo nada más tenía que subir para que la abólica entrara. No entraba. Pero bueno, risas, a diferencia del día de ayer, están contentos, felices. Oye, parece que la suerte está de su lado. Así es. ¿Sabes por qué? Porque hoy se va a hacer justicia, por eso. Oh, 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 ¿serio? Bueno, aquí hay pura felicidad, pero vamos a ver la otra cara de la moneda, con Anette. Bueno, estoy aquí con la gente del equipo amarillo, ellos están arreglando su estrategia, con lo que vienen para la siguiente competencia. Me voy a meter por aquí. Vanessa, no me mires mal, yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué están hablando? Cuéntame. ¿Qué están hablando, Cuéntame? Nada de lo que pasó, la verdad es que estamos estresados de lo que pasó ayer y bueno, pues, como que estamos un poco en el calor del momento y bueno, estamos hablando para que nos relajamos un poco y podamos seguir con la competencia. Hoy no hay piscina, hoy todas afuera. Sí, todas afuera, todas en el campo. Ah, buenísimo, ojalá, ¿no llueva entonces? No, no creo que va a llover, porque es un hermoso día. La verdad es que está bello. Sí, como van a ir a la playa, verdad. Bueno, entonces, gente, seguimos, bueno, aquí ya se nos han metido por todos lados, seguimos con la gente del equipo amarillo, vamos a agarrar a Ramiro. Ramiro, aquí tengo entendido lo que nos ha dicho el equipo amarillo, que usted es el culpable porque los tiene nerviosos. Es verdad, chao. Así que ya está, gente, escríbanos, que tenemos cualquier cantidad de comentarios por Calle 7, Panamá, en Twitter, en Instagram, en todo. Vamos ahora con la señal a ver qué sigue pasando. No, 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 no.